La verdad es que el equipo ha empezado muy bien, ya antes de estar yo aquí el equipo tuvo un inicio muy bueno y justo cuando he llegado me he encontrado con dos victorias seguidas que la verdad es que el equipo las ha merecido, ha hecho un trabajo espectacular y muy contentos. Sí, la verdad que muy contento por eso y por poder ayudar al equipo en la medida de lo posible, creo que también para eso he venido, para aportar cosas y bueno pues ojalá que con el granito de arena que aportemos cada uno pues podamos seguir este camino con paso firme como lo estamos haciendo. Nosotros nos lo hemos merecido, hemos trabajado para ello y al final los tenemos en la buchaca, a partir de ahí pues seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo estos cinco partidos y el tiempo dirá donde podemos estar y donde no. De momento lo único que podemos hacer es trabajar como estamos haciendo y bueno y ojalá que sigamos tan firmes pero también llegan los malos momentos y también tenemos que ser fuertes ahí. Sí, la verdad que el míster lo que pide o se está plasmando en el terreno del juego así que es verdad que a veces pues no es posible pero ahora se está dando, lo estamos haciendo muy bien y la verdad que ojalá seguir con esa línea. Sí, eso es lo que le pedimos un poco, que también nos acompañen en este buen momento, que la gente apriete que al final el estadio tiene que ser un 14 y ojalá podamos sacar los tres puntos con ellos. Gracias.